Gente, hoy voy a hacer la tarea de mi gente porque veo que un montón de gente Uy, repití como 10 veces gente que hubiera Veo que en general la educación está con un muy bajo nivel Entonces qué mejor que yo venir y enseñarle a todo el público que pueda Demostrarle que la escuela es fácil, que es divertida, que es hermosa Y bueno, nada, dije que las tareas que demanden de materias exactas Por ejemplo, matemática, las voy a hacer en Paint Después, si es más redacción, por ejemplo, historia lengua, la voy a hacer oralmente Y ustedes les hagan clip y lo anotan después Porque no puedo andar haciendo... Paint Pues, Paint, Paint, es lo mismo Paint, Paint, ¿qué tal en Inglaterra? Paint, no me puedo creer Después dicen McDonald's así Vamos al McDonald's, vamos al McDonald's A McDonald's dicen después Bueno, a ver, resolver Voy a agarrar una sola cuenta de acá, porque esto es un quilombo Voy a hacer la primera X a la 2 menos 3X Uy, esto es muy fácil, amigo Esto, si no me confundo, es algo así, miren Es que ahora 2, ¿qué pasa? Hay que juntar las X ¿Las X cómo las juntamos? Esto hagamos de cuenta que esto... Uy, no, bueno, men Bueno, hagamos de cuenta Espera, ¿cómo hago para atrás? Uy, no sé usar Paint Uy, estoy en la B, me parece Bueno, hagamos de cuenta que esto es 0 ¿Cómo pasamos la X? La X, mirá Acá hagamos de cuenta que hay un 1 Acá hay un 1 1 menos 3, menos 2 X menos X, menos 1X Pero acá tenemos 2 Entonces, menos 2X a la 2 Más 5 ¿Qué pasa? Acá no termina esto ¿Cómo pasamos esto para acá? Pasamos el 5 Y acá pasamos el 2 porque nos pinta Y lo pasamos sumando 5 más 2, 7 7, nos queda X a la 2 X Esto raíz de 7, raíz de 7 3,7 X Perfecto Bueno, esto es un ejemplo Esto es un ejemplo de lo que no tienen que hacer Esto es más o menos lo que yo me acuerdo, gente ¿Cómo que está mal? Es tremenda ecuación, ¿o no? O sea, no es que me dio 1.500 Anda, me dio 3,7 Puede ser Mi primer tarea resuelta Muy bien En caso de Miguel Juárez Selman ¿Cuáles eran esos planes que Roca tenía sobre el gobierno de Selman? Ok, ok Esto no lo leemos porque esto es dato innecesario ¿Qué busca la profesora? Acá busca que vos leas hasta al interesado Pero en realidad lo que importa es solamente la pregunta Primero, ¿qué vamos a buscar? Estoy muy ubicado en esto Habla de Roca, entonces vamos a poner La Roca Una vez que tenemos la Wikipedia de La Roca Podemos empezar a hablar Selman Selman Miguel Ángel Juárez Selman Este es Selman ¿Cuáles eran los planes que Roca tenía sobre el gobierno de Selman? Y bueno, ¿qué podemos deducir, boludo? Es fácil, ¿qué podemos deducir? Miren lo que es La Roca Miren lo que es Selman Uno enorme y el otro flaquito ¿Qué va a querer? Lo quería cagar a palo Lo quería cagar a palo, Roca O sea, fue un... Después de una joda Y se pelearon Y bueno, la Roca, ¿qué iba a querer hacer? Le iba a querer pegar Eh, ¿una paja quería el Roca? No, es como una paja Pero bueno, no pasó nada más ¿Y algo que hay que hacer? Uh, este viewer va al jardín Joda, joda, el que lo mandó El que lo mandó a joda Un chiste Esperá, uh, amigo La paja es esto Que no lleva a leer nada Tocar la foto y abajo Ah Bueno, ok, es esto Esperá, ¿y las preguntas dónde están? ¿Quién desempeña el poder ejecutivo? Esperá, bueno Esa no me acuerdo bien Y... Bueno, acá nos dan para leer bastante, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos dan un libro así? ¿Qué hacemos cuando nos dan un libro así? ¿Viste? Vos te ponés a ver y decís Uy, ¿qué paja leer una página así? Eh, sinceramente da un poco de paja ¿Qué hay que hacer? Miremos las letras negras Hay que ver las palabras negras ¿No? Entonces te dice Poder ejecutivo La tarea es más fácil de mi vida Está la primera oración El poder ejecutivo Y lo desempeña un ciudadano Con el título de presidente De la nación argentina Bueno, bueno La pelea me parece, ¿eh? A ver, ¿cuál es la menos paja para hacer? Creo que la menos paja es esta, la primera, ¿no? Separar en términos y resuelve Yo creo que separar en términos Es separar acá en el medio, ¿no? Ya estoy separando ¿Dónde está el más? Ah, está el más Claro, 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 claro ¿Cómo se vuelve para atrás? Eh, siempre, gente Hay que separar el más o el menos Y ahí ya separamos en términos Ya hicimos la tarea, básicamente Porque ahí se separan términos Bueno, perfecto Escribimos todo esto Todo esto Uy, bueno, ¿qué hice? Hay una gota de sangre Todo esto va a estar escrito acá abajo Y acá O sea, ¿qué quiere la profesora? Que no pongas un más Quiere que separes en términos Para sacar esos términos, ¿no? Entonces no te hay que poner ni más ni menos Vos, en elección Podéis poner un multiplicar O un dividir Voy a elegir Lo que busca la profesora Es que haga ese tipo de cosas Entonces, bueno Escriben acá esto Y acá abajo van a escribir esto Pero, acuérdense Que no pueden poner ni más ni menos Esto no Siempre multiplicar o dividir Es fácil la escuela, gente Es fácil Solamente tienen que agarrar la onda Profe, no entiendo, dicen ¿Cómo que no entienden, gente? Es fácil Dice separar en términos Listo, separamos en términos Al más que estaba acá Lo sacamos Y pusimos un multiplicar o un dividir Por suerte me están mandando tareas fáciles Porque me llegan a mandar complicadas Me mataron A ver qué dice la próxima Uh, otra matemática Yo te la hago así nomás Mirá Lo que tienes que hacer acá Ves que acá hay un 2 Un 3 y un 4 ¿Qué pasa? Va subiendo Va subiendo de nivel Acá lo que tienes que hacer vos Es ponerle una X Y ponerle 5 Elaborá de forma escrita La siguiente rutina de pensamiento En base a tus presebres De la independencia de Guatemala Ok, bueno Eh, Guatemala ¿Por dónde arrancamos con Guatemala? Pensemos el nombre Guatemala O sea, se está hablando De que algo malo pasó en Guatemala ¿Entienden? Pensemos Por algo se puso Guatemala Eh, ¿qué pasó? Justo Guatemala tenía una mala Mala racha En su época Unos años de crisis Pandemia Enfermedades Pestes Eh, Guatemala Bueno, arranca con toda esta crisis Todo Era una colonia Que dependía O sea, era una colonia Que estaba bajo el poder De la corona de Inglaterra ¿Qué pasa? Venía todo mal Todo mal la crisis Guatemala Empieza a empeorar Y Guatemala dice Vamos, vamos por un cambio Vamos por un cambio Vamos por un cambio Vamos a independizarnos Y vamos a ponerle Guatemala Porque bueno Estaban en mala racha Entonces, bueno Ahí quedaría el nombre de Guatemala ¿En qué año fue? Fue en 1844 Profe, ¿cuándo salimos al recreo? Eu Recién empezó la clase Entonces Guatemala Nada, tiene una historia Difícil, difícil Ah, era de España No, no era Inglaterra No era la corona de Inglaterra Acá habla de España, boludo Si hablan en español Qué talo que soy Profe, me cago Dejame ir al baño Eh, Lucas Lucas, cagate encima Me sube las siguientes ecuaciones Uh, bueno Esto, esto creo que lo tengo que saber Hacé las cuentas Con la propiedad de los signos No, no Yo no creo en los signos No creo en el horóscopo No creo en nada Eso Así que no voy a usar los signos Creo Nada, nada Es easy Eu Gente, ¿qué dicen? Es fácil eso, boludo O sea, saliendo un poco de la joda, ¿no? Bueno, esto Siempre hay gente que tengamos Un número cerca de la raíz Esto quiere decir que es multiplicado Bueno, tengo que resolver la ecuación Esto sí que es pasar 20 dividido 5 ¿Cuánto es 20 dividido 5? 4, perfecto Acá nos va a quedar la raíz de X Más 7 4 La raíz de 4 No, 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 no No era raíz No era raíz Vamos a tachar acá y vamos a poner a la 2 ¿Por qué? Porque estamos sacando la X Entonces acá nos va a quedar el X Más 7 4 por 4 16 16 Acá está más 7 Entonces acá pasa menos 7 16 menos 7 9 Y quedaría la ecuación Que todos sabemos Bueno, perfecto Increíble la cuenta que mandé O sea, no perdí la magia Plantear y resolver Bueno, yo solamente voy a decir el número Miren El siguiente del cuadrado De un número negativo es 50 ¿Cuál es el número? Es... Esto es una mentira Vean qué dice acá 50 Es 50 O sea que no tiene No se puede resolver Porque es 50 ¿Entienden? Es una trampa de la profesora Es infinito O sea, si resuelven Pongan infinito nomás ¿Qué quiere decirnos con 50? Que no tiene cuenta Así de fácil se resuelven las cosas Eh... Ni el profe sabe esta Bueno, 2M Ah, no Esto es un error de impresión Me parece, eh No se sabe qué es la M Creo que la andaba mal la compu Bueno, acá Puso... Puso letra acá No, se confundió, eh Yo que vos le digo Yo que vos le digo, amigo Que se confundió Que mire bien lo que hizo Che, amigo Están pasando todo matemática No les puedo creer Ok, ok Este me se va, amigo Este no es matemática ¿Qué elementos del clima Debemos tener en cuenta Para la siembra? Bueno, para la siembra Debemos tener en cuenta El oxígeno El agua Y el dióxido de carbón El sol El aire La biología La ecología Un montón de cosas Un montón de factores Que tienen que ver Para que la siembra sea buena ¿Qué tipo de siembras conocen? Si conocemos el trigo Conocemos la soja Conocemos un montón de siembras ¿Qué debemos conocer Respecto al agua? Que el agua es algo potable Y que en algún momento De la entrevista se va a acabar En un futuro Se supone O se estima Que va a haber Una tercera guerra mundial Que es por la pelea del agua Corta ¿Qué debemos conocer Respecto al suelo? Que el suelo Sin el suelo Nos caeríamos al vacío Bueno, increíble Increíble Si tienen alguna duda Me lo consultan Acá en los comentarios Gracias No, no Gracias a ustedes Por haberme prestado atención Hoy en la clase La verdad estuvo muy buena La clase Voy a enseñar De todas las materias En una hora Literalmente Haciendo el chiste Estuve una hora Una hora hablando de esto Espero que Que nada Les haya quedado Algo en la cabeza De todo lo que aprendieron Y que seguramente Haga parte 2 En algún momento Para que Porque me gusta esto De que estén aprendiendo Día a día La gente Y que la educación Esté creciendo ¿Votame? No, no, no Votate Chao, chao Gente, chao Tengo sed Otra vez Levité Tomé Cuando es año Nuevo Juega el Vittel Tengo una tos seca Que me está por joder Pero fiebre yo no tengo Pues COVID no es